Vinieron y quedaron por la misma guita La vida te la da pero también te quita Parece que la ley esta vez no se aplica Mándate pa' la calle donde el barro salpica Se fueron pa' la fiesta pero no te invitan Buscabas una pieza y ya no se fabrica Quisiste preguntar pero nadie te explica Y si no te avivaste la fumas en pipa No te pongas lastimero y larga la alcancía Tierra pa' el golero como el Pepe sacía Lo digo y lo repito viejo sin garantía Dame carnaval y dame la que es mía Te falta una tecla morde con la encía Aquel flaco de la esquina que carajo vendía Anarquía te decía el guía y fue policía Dame carnaval y dame la que es mía Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay valor Eso es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay valor Eso es lo que hay Es lo que hay valor, es lo que hay Es lo que hay valor, eso es lo que hay Te dejaron afuera porque no te toca Te mandan a callar y vos cerrás la boca Te dicen que derrapa pero nunca choca Sos el que busca el triple pero nunca emboca Avísale a los bomberos que te busca la CIA Afirma la pata hasta quemar la bujía La jaulía te seguía hasta la jaula vacía Dame carnaval y dame la que es mía Pisate la manguera y hay tremenda sequía Mala puntería aunque buena teoría A la vuelta de la esquina la bala se torcía Dame carnaval y dame la que es mía Es lo que hay, es lo que hay, es lo que hay valor Eso es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay valor Eso es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay valor, eso es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay valor Eso es lo que hay Es lo que hay, es lo que hay Es lo que hay valor, eso es lo que hay Aquí me pongo a rapear Porque no tengo remedio Rapeando me parto al medio Y ya no me vuelvo a armar Las palabras que trasunto No las trasunto así nomás Las digo con compromiso Con las bolas por el piso me quedo después de rapear ¿Quieres que siga rapeando? Y se me acaba la cuerda Sé que me voy a la mierda cuando me pongo a rapear Después no puedo parar Y si me paran me enojo Me quedan los huevos rojos De tanto cuadricular el tiempo con mis suspiros Las sílabas las estiro Después las vuelvo a estirar Estirada la refuerzo Y las tiro sin esfuerzo Cuando largo mi FaceTime Es lo que hay, es lo que hay En lo que hay valor Eso es lo que hay Es lo que hay En lo que hay En lo que hay valor Eso es lo que hay